Muy buenas a todos, soy JuanTru, bienvenidos a un vídeo más de Monster Hunter Stories. He bajado el volumen del juego porque viendo los vídeos parece que suena demasiado alto el volumen. Lo he dejado más reducido, así que espero que se escuche mejor y vamos a entregar los huevos a ver si ganamos algo de dinerito y esas cosas que hay que comprarse equivocas. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¿Has visto una sola vez? ¿Hara-hara? ¿No me preocupes de que tú me hiciste malo? ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Y aúnちら, sí Spiel ¡Hasta la próxima vez! ¡Crees bizim bueno es recopir! ¡Hasta la próxima vez! ¡Oh, sigue ahí! ¡Hasta la próxima vez, en general! ¡No, sale aquí en la próxima vez! ¡Sen Goo Bola! ¡Suscríbete a hacer un purestadan! ¡ �救e en JuanTru! ¡Plusamente, explique! ¡Neape, ustedes! ¡Los Michael y recuerden bien! ¿Qué pasa? ¿Esoy? ¿Qué es eso? Es decir, es decir, que todos los monstros vivan. ¡Vamos a encontrar los monstros en el bosque! Los monstros son un gran orgullo para el pueblo. ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos a verlo automático cuando voy a la aldea! ¿Qué es ahí? ¡Corre! 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 ¿Pero dónde vas? ¡Quiero explosionarlos! ¡Hay que explosionar huevos! A mi dios de nueva bienvenida, nadie cuida los huevos mejor que yo, probamos suerte con la eclosion, si Mira, mira como grita Bueno, empezamos con este En original y vas dandole un velocidrome Hombre, pues a lo mejor me lo cambio, entre otras cosas no tiene el nombre este tan feo Y este tiene pinta de que va a ser un buldrome bien guapo y tendremos nuestro monstis potente Ahí está ¡Hostia! Genes comodín, ¿que dices? Algunos monstis nacen con un gen de colores de arcoiris, se trata de un gen comodín que sustituiría cualquier color o diseño de intentar conseguir bonus bingo, los monstis solo pueden tener un gen comín cada vez Si te lo pones en el medio ya está roto, pero es que encima me ha hecho un bingo La virgen, la virgen Placa geletal, este se viene, este se viene Genialmente mismo los ataques no elementales La virgen es de primera potencia empleada mascarada o bien, igualmente aceptable del poder de las habilidades Al igualmente aceptable de los poderes máximos Este me ha salido roto A ver Para intercambiar monstis con tu grupo en el estadio os pulsa menos para marcar como predefinido un grupo cosas a menudo Cuando estás predefinido un grupo completo se puede intercambiar de forma rápida y sencilla Vale Entonces Tu te vienes Aquí la cuestión es que vamos a hacer Con los dos que tenemos Vale El que me ha salido Es bastante mejor Es que Es que El que más salió es que es bastante mejor En todos los sentidos O sea El otro es más fuerte Por Por el nivel que tiene Pero quitando eso Este tiene Más cantidad de genes El rama esta tiene tres genes Ah mira, si Detalles de genes Vale Vale Este tiene Un hueco Vacío Gen sobrecarga Gen arremetida Gen ventaja Gen muro de hierro Gen letal Que hace Gen letal Daño en el inventario de gen armonio Es bastante alta De golpe crítico Gen armonioso Aaaaah Yo me lo cambio Me lo cambio Ya Fuera Ahí te quedas, no me das pena, y lo que voy a hacer es que se ve conmigo, venga, vale. A ver... 15 de daño. Una rosquilla típica en el restaurante se encuentra consumidos compatibles con la curación rápida. No voy a vender nada, porque es para lo que me dan. ¡Ah, gracias! Porque sí que voy a mirar bien ahora. Mira ese ahí. A ver... A ver... Vale, es que necesito esto igualmente. La armadura supongo que... ¡Oh! Le puedo dar 4. No tengo estos insectos, me cago en todo. A ver qué armaduras tiene. La de... Tengo la de Raider. A ver... Ah... Me da... Me da... Entiendo. ¿Y armas? Una de esa pistola y algo contiene que te permite ejercer disparos y ataques cuerpo a cuerpo. No hay que... No hay que... No hay que... Especial destreza. Puede entre quienes debutan en el arco. Ah... Eso... Eso es para fabricarlas. Es lo mismo. Pues, pues voy a comprarme la lanzapistola de hierro. Sí. He quedado sin dinero, pero me da igual. De momento me voy a seguir dejando como la principal. También la que me gusta es... A ver, ¿qué es el equipo? Aquí. Ahí, ahí, ahí. De tarde mismo. Tengo que ver si hay alguna manera de poner en el hub... Vámonos. ¿Qué tengo que ir? Para allá. Oh, una cueva dorada. Ah, y podría haberme cogido el bulldrome. Bueno. 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 Vamos a buscar huellas. Bueno. 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 Lo hacías anteriormente con el rastro de un monstruo, ahora no tenemos más que exigir la luz. Joder, mi incinto me dice métete en las cuevas y consigue huevo. Los reyes están perdiendo lo alto del peñasco, me pregunto si ha que me ha atacado, no me ha dado cuenta. Ah, Wulfangos, Wulfangos son potentes. Hostia, que lo tengo al 1, eso no me acordaba yo. Bueno, veamos que tal con el lanzapistola. Vamos a pegarle todos a este. Mira, mira, ahí acumuló como una bala. Joder, no digan ahí. Vamos a poner un poquito más de velocidad. ¡Ganar esta experiencia yo creo que es por la diferencia de nivel! Eso está bien, que la diferencia de nivel te ayude a subirlo rápido. Tengo que subir. 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 Oye, me la he venenado. Tengo que subir. Tengo que subir. Es que subir. Estás motivado, igual ganas al mío. Estás muerto hombre, estás muerto. No acabo de entender esto de las ambas, ¿dónde estás tú? Pues no era mal, porque se lo han cargado, porque si no le enchufaría. Es bastante chusto el combate, pero bueno. Tira, 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 tira. Según esto, por aquí arriba, perfecto. ¿Qué es esto? Oh, he llegado. Lo que iba a durar ahí, Julio. Oh! Yankutkut. Ese era técnico, si no me equivoco. Eso quiere decir que habrá que estrenar a nuestro... ¿Qué ha pasado? El Kachis nos ha visto. Rápido, cambio de monstruo. Se le va a meter un lanzarroca. Cabeza. No quiere caigarle a otra parte. Vale, vamos a hacer un... Voy a sacar a este. Voy a cambiar mi diámetro, me voy a arrepentir. Ahí, 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 ahí. Dale duro. Plasta. No. Placa, geleta... Le vas a meter... Nada porque no es que no se. ¿Dónde está? No han sido lo más que más. ¡No han sido lo más que más! ¡Ah! ¡Ah! Eh, pues curame. No creo que lo pueden hacer en la falta. ¡Ah! 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 Vale, me dice que es la cabeza... Toma, ahí. Dice que el martillo quede. Voy a ponerme esto y acabare de todo. Vale, pierdo las cargas y cambiarme. Hasta hay que ir con ataques potentes. No, eso está bien. No, 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 no. 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 Eso está muy bien tener ataques ágiles con él, para decirle... Vamos a hacer un ataque ágil, ¿sabes? Y ahí está, eso en el otro es con bolas de pintura. Ahora, extravas una bola de pintura y huían. Cada monstruo irá con acciones diferentes, pero una buena bola de pintura funciona con todos, ¿lo ves? La mayoría de los monstruos tendrán tendencia a huir si se les golpea con una bola de pintura antes de vencerlos. A veces, cuando derrota esos monstruos se levantarán y volverán a la guarida. Esta acción se llama retirada. Es el mundo ideal para obtener huevos de ese monstruo. Y te lo marca ahí. Hay muchas formas de hacer que un monstruo se retire, pero será más fácil si lo golpeas con una bola de pintura. Consulta los consejos. Consejos, pues eso. Si un monstruo lleno de combate tendrás la oportunidad de echarle la zarpa a un huevo de ese monstruo. Pero bueno, al final es mejor... ¿Cómo se dice? Encontrarlo en una cueva dorada. Guarida de... Voy a ver si hay... Se ha escondido alguna cosilla, ¿no? Mirad a ver si... Hierba... Eso no es nada... Hierba... ¿Ya está? No, pues hierbas. Vamos por aquí... Me parece que hay ganada útil por aquí... Ojo esto, aquí hay miel... Paso de esos, que tampoco es que sean aquí... La octava maravilla. El monstruo está durmiendo. No le despertemos. Dulces sueños. De momento... Vamos aquí a coger... Estas cosas... Que nos irán muy bien luego para... Mejorar nuestro equipo. A este, ¿no? Aquí hay... Electro bicho... Esto... 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 ¡Qué lecha! No quiero cargar. Ah, no me deja. Todos los huevos van a ser del bicho este. A ver qué huevo... Pues no huele a gran cosa. En cuanto a cosas, más bien ligero. No puede ser. Todos los huevos han desaparecido. ¡No jodas! Tengo que quedar con este. Se ha salido malísimo. Pues volvamos a la... A la aldea. Mira, échale un vistazo a eso. ¿A qué? ¡Oh! Teletransportes. ¡Jujú! Nada mejor que la catavana para llevarte a cualquier rincón del mundo sin un rasguño. Sí, sí, sí. Funciona. ¿Lo sabías? ¿Te has montado algunas catavana, compi? De algún que otro trompicón, pero lleva donde quieras. Cuando accedas a una catavana, podrás volver a su ubicación en cualquier momento. No hay mejor transporte. Así es mucho más sencillo ir de un sitio a otro. ¿Qué tal si la probamos para volver a la aldea? Espero que esté una cosa de muchos mayos. Ah, también te sirve para cambiar el ciclo. Hay otro en algún lugar. Es que tiene cosas que... Es que este juego me gusta todo. Todo me gusta. ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!